Gary siempre lleva al albergue lo que no vende Dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Hola, disculpe, el centro comercial ya cerró, pero lo ayudaré a buscar la salida más cercana si me dice dónde está su vehículo ¡Oh, santo cielo! Estoy soñando, estoy soñando Oh, Dios Tengo que pensar qué hacer ¿Qué dice tu entrenamiento? Nada Detecta, frustra, observa, reporta Tengo que reportarlo, reportarlo Emergencias no se enlazará con un sujeto llamado Paul Blart Dice que es guardia del centro comercial ¿Qué? ¿Blart? Es uno de los míos Paul, habla el sargento Howard de la policía de West Orange Se apoderaron del centro comercial y tiran rehenes Necesito que salgas del edificio de inmediato No queremos complicar más las cosas Comprendo, nunca complico las cosas A menos que quieran que las complique Blart, concéntrate por favor Sí, sí señor, voy de salida De acuerdo Sí, no mueras ahora No mueras Blart No mojes los pantalones Amy ¿Qué rayos hace? ¿Está llorando? Iré a salvarla ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¡Está loco! ¡Vuelve! ¡Hable con él rápido! ¡Blart! Soy Brooks ¿Qué estás haciendo? Señor Juré proteger este centro comercial y su interior ¿Cuándo? Nunca juraste Escucha Cometes un grave error La policía está aquí Y para ser sincero No tienes el entrenamiento ni las armas Acéptalo hijo Eres el blanco ideal Con todo respeto señor No puedo observar y reportar desde afuera Cambio Sargento Creo que ya tiene ojos adentro Lo encontré Piensa, 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 bol Piensa, 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 piensa Concéntrate. Eres un guerrero. ¡Oye! No lo hagas difícil. ¿Te gustó? ¡Ahhh! Brooks, neutralicé a la chica, pero el otro huyó. ¡Wow, Paul! ¿En serio? ¡Sí! ¡Wow! ¡Gracias!